Luego hay otro profesor de historia, que sin embargo sí vio en ti, ¿no? Que podías... Bueno, no repitas, vete... No repitas, es que sí, él, sí. Bueno, de hecho suspendí su asignatura. Bueno, suspendí todas las asignaturas. ¿Todas? Todas, todas. ¿Mal estudiante? No, no era mal estudiante, era un tipo... Era un tipo en crisis. Sí, con una... Con una adolescencia tardía. Y con bastantes conflictos con mi padre, él había preparado algo muy bonito, que era para él precioso, que eran dos fincas chiquititas, muy chiquititas, y él quería que yo siguiera. Su primer hijo falleció, entonces luego llegaron mis dos hermanas y diez años después llegué yo. Entonces, claro, mi padre dijo, pues este, por este, ¿no? A este le vamos a hacer agricultor. Y yo, claro, yo fui a vendimiar un día, me corté, yo fui a coger pepinos por no sé qué. Y yo, o sea, era, el campo es muy sacrificado. Tuviste un hermano que falleció, ¿no? Sí, sí, mi, mi... Sí, además fue una cosa, es una cosa muy curiosa, fíjate, no lo he contado nunca porque me da un poco de pudor. Pero mi hermano... Venga, lo voy a contar. ¿Cómo te voy a decir que no? Mi hermano tenía mi mismo nombre. Sí. Sí. Sabes que eso le pasó lo mismo a Salvador Dalí. Tiene que haber dejado el bigote, coño. No, Dalí tenía, le pusieron, tuvo un hermano que falleció a los dos años, se llamaba Salvador, y luego en homenaje a ese hermano fallecido le pusieron Salvador a Salvador Dalí, ¿cómo sigue? Es duro, o sea, no es duro. Tú lo sabes, me imagino que es la perspectiva de tus padres, ¿no? O sea, primero pasa por el drama terrible, no nos lo pongamos. No, no. Mejor no imaginar estas cosas. Evidentemente, o sea, quiero decir, no podemos ver ninguna imagen, ¿qué vamos a decir? Pasa por ese drama. Y luego sigue adelante, como pareja, saca adelante tu familia, tal, tus hijas, tu familia, no sé qué, y de repente llega un señor que en esta cosa no feudal, pero en esta cosa de la agricultura, pues qué mejor que un muchacho para que se dedique al campo, ¿no? Y el muchacho no se dedicó al campo, el muchacho tenía bastantes conflictos internos y tenía unas ganas de irse del pueblo que no podía más. Entonces ese año lo suspendí todo y en el aula magna de la Escuela de la Universidad Laboral, pues Fernando Gil Turner, que era profesor de Historia y que me había suspendido todo el año, así como todos los profesores, era el director del aula de teatro. Y me vio un día, yo me acuerdo además ese día, como si tuviera una fotografía en la cabeza. O sea, y me dijo, ¿por qué no entras? Que estamos aquí. Y yo entré y estaban, había algunos compañeros míos de la clase, había otros, entonces estaban haciendo cosas y yo me acuerdo que me senté en la última fila. Y esperé un tiempo, ¿eh? O sea, para mí son semanas. Igual Fernando te dice, no, a la cuarta día estaba haciendo el gilipollas, ¿no? Pero para mí fue una cosa como de, ¿qué es esto? O sea, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo? Estaban construyendo una escenografía y me costó. Y ahí empezó todo. Vamos a corroborar estas cosas. Ay, de verdad, estas cosas que tenéis en este programa. O sea, tú estás ahí como tirando la lágrima ahí, ¿eh? No, vamos a corroborar, a ver. Ah, que tienes cositas. Ay, Fernando. Hola, está bien. Me acuerdo cuando llegaste a la laboral, el centro desde el que... Ahora será lo contrario. ...pastaste a Madrid a la RISAD, a hacer arte dramático. Pero pasaste aquí unos añitos muy majos. Un adolescente tímido, con unos ojillos rodeados de interrogantes que decían, ¿qué hago yo aquí? ¿A quién me mandará? Pues mira, hiciste algo muy interesante. Te relacionaste con unos compañeros estupendos que te enseñaron a hacer teatro. Y teatro no al uso de colegio. Un teatro divertido, entretenido. Dirigido, en este caso, por un profesor un poco loco, que era yo. Y para hacer algo que derramaba, de alguna forma, tus propias esencias que llevabas contenidas. Pero muy contenidas desde hacía mucho tiempo. Qué bonito eso. Esas esencias que después has demostrado que tenías y que las estás todavía derramando, de las que te quedan en el interior muchas, para conseguir, entre otras cosas, no ya tener, como dijiste hace poco, ni primero, ni segundo, ni tercero, sino el doctorado en Darín, por supuesto. Pero también el doctorado en Alfredo Landa, o en José Luis López Vázquez, o en el gran Fernando, Fernán Gómez. Ay, 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 es que estos amigos, ¿qué van a decir de ti? Claro, si no voy, le... ¿Qué llevabas contenido? ¿Qué llevabas ahí dentro? Bueno, a ver, imagínate, ¿no? Yo, o sea, primero, primero que todos mis amigos se habían enamorado de chicas y a mí me gustaban los chicos. Entonces, el pueblo era un pueblo muy pequeño. Entonces, de repente, para buscar ahí un poquito de cosa y, sobre todo, para aceptarte a ti. Porque, en el fondo, cuando estás así, sobre todo desde adolescente, pues piensas que algo está mal, que algo ha pasado en ti, que no tal. Entonces, fuerzas la máquina para enamorarte de chicas, que, por cierto, eran maravillosas y buenísimas amigas, ¿no? Y lo intentas y tal, y te das cuenta que no, que estás en otro lugar, ¿no? Después está la presión de tu padre, ¿no? Que tu padre está, pues eso, diciendo, venga, esto, yo estaba suspendiendo ya, estaba... O sea, me estaba ahogando, me estaba ahogando. Entonces, o sea, yo quería irme de mi pueblo. O sea, no quería estar allí, no aguantaba un día más. Pero, claro, ¿cómo dominas lo que te está pasando, no? ¿Cómo dominas lo que piensas, lo que sientes, te sientes culpable, te sientes extraño, te sientes un bicho raro, te sientes que cuando digas lo que sientes te van a pegar? ¿Sí? Sí, claro, ¿cómo no? Claro. O sea, yo jugaba con las niñas en el colegio a la comba. Evidentemente, había gente que te insultaba. Que no lo hicieras eco a eso, que, bueno, dijeran cosas... Que le pusieras una coraza. Sí, y por ejemplo, pues ahora cuando veo tantos casos de bullying, ¿no? Y digo, pues yo creo que lo borré, fíjate. O sea, creo como que me dije, va, va, no, yo no. Y dije, no, sí, yo también, yo también. Lo que pasa es que no llegaba a casa llorando, no se lo dije nunca a nadie. O sea, me hubiese dado mucha pena decirle a mi madre, me pasa esto, siento así, fíjate. O sea, no encontraba eso ni en amigos tampoco. Pero tu madre veía que llevabas algo dentro que necesitabas sacar. Porque las madres... Pues no lo sé, no lo sé. Lo ven. No, yo cuando se lo conté años después, ella se quedó muy sorprendida. ¿Esta chica no la robé a tuya? Digo, no. Bueno, pero algo tenías con ella. No, no, mamá, no, no tengo nada con ella. No, además, bueno, es que a ella le gustan las chicas. Por favor, creo que me estás viviendo, ¿no? Digo, sí, sí, es que claro, uno, yo qué sé... Uno se inventa una vida. Y pasas por encima de todo. De hecho, creo que en gran parte soy actor porque me inventé mi vida a veces, ¿no? El pueblo de Javier es Albelda de Iregua. Cuando él vivía allí, había más o menos unos 2.000 habitantes. Luego llegaría a Madrid. Y en Madrid descubrió dos cosas. El metro y la fama. Tu primer papel fue inventarte tu infancia. No, no, mi infancia no me la inventé. Mi infancia fue maravillosa. Mi infancia fue... Mi infancia es un lugar mítico. ¿Sí? Sí. Mi infancia es un lugar mítico. La adolescencia fue más complicada, sí. La adolescencia no sabía dónde estaba. O sea, yo cuando llegué a Madrid te juro que pensé, puedo acabar de cualquier cosa. De lo malo a lo bueno. Me puede pasar de todo. O sea, no tenía la seguridad de que me podían pasar cosas buenas. Yo decía... Quiero decir, hay una anécdota que yo he contado mucho, pero es verdad. O sea, yo llegué al metro, yo entré en el metro, yo no sabía lo que era el metro. A mí me dijeron, para ir al centro, el metro, entonces vi que ponía metro y que había un agujero. Entonces dije, ah, el metro. Y yo... O sea, esos que temblan las calles, ¿no? En la calle Alenza, muy cerca de donde vivo ahora. El primer metro. Este... Aquí tienes más cosas. Ah, bueno, sí, Río Rosa, sí. Exactamente. Esta es la entrada. Bueno, pues yo entré ahí. Y entonces me saqué un billete con el señor. No, un billete. Yo saqué para ir a la ópera, donde estaba la Escuela de Tecnológico, era el Teatro Real. Y se abrieron las puertas del... Llegó el tren. No, se abrieron. Estaba lleno de gente. Entré con una maleta y una bolsa que me había dado mi madre de chorizos, como Paco Martínez Soria. Entré en el metro y dije, buenos días. Entonces el metro se hizo así. Como si fuera una gota de aceite, una gota de agua. Y dije, oye, ¿qué pasa? Entonces me arrinconé ahí en la puerta, me quedé en la puerta ahí con mi caja. Dicen, oye, qué gente más maleducada. No, no, yo he dicho buenos días. Y entonces a las dos o tres paradas llegó un señor con una... Esto, ¿no? Con una cordeón. Y entró tocando con un subaso, pidiendo no sé qué. Dijo, buenos días. Y empezó a tocar. Y entonces yo me puse muy colorado. Y me dio muchísima vergüenza. Y entonces dije, la ciudad no es para mí. Buenos días. Hay que decir buenos días siempre. Siempre hay que decir buenos días. Si esté en el metro... Pero, claro, por favor. Hay que decir buenos días. De donde esté, ¿no? ¿Y tu padre te vio triunfar? No, no. Mi padre no me vio. Mi padre vio en el hospital ya, vio en una televisión de estas de monedas, que tuve que ir a coger monedas. Le estaba muy malito ya. Y vio, creo que un capítulo de ¡Ay, señor, señor! ¡Ay, señor, señor! Sí, pero ni lo vio. Estaba con morfina. Entonces yo me empeñé. A mí me daba mucha vergüenza. Pero de repente había una cosa como decir, coño, Teodoro. Hostia. Teodoro. Teodoro. Teo. Le dije, no, Teodoro nunca. Teo. Ni papá, nunca. Padre. Nunca papá. Padre. Padre y madre. Entonces le dije, o sea... No, no le dije. Lo pensé. Mi padre estaba tan malo que dije, lo pensé. Dije, coño, para que por lo menos vea que ha habido algo que he hecho por mí mismo. Teo, he llegado. Teo, he llegado. Sí. Pero se fue. Llegué y se fue. Fue una cosa como que yo no estaba preparado. No quería estar preparado para ese momento. No quería. No había saldado. No mis cuentas. No había hablado con él lo que tenía que hablar. No era el momento para irse. No tenía que irse. Y llegó ese momento, ¿no? Entonces de repente fue una cosa como que te quedas ahí como diciendo, pero ¿y cuándo vamos a hablar? O sea, tú y yo, ¿cuándo vamos a hablar? O sea, ¿por qué no voy a tener yo 50 tacos y tú vas a tener 85? Y vamos a estar con unas chuletas en una bodega en La Rioja, con un par de botellas de vino, con tus nietos ya grandes. Y vamos a estar hablando aquí unas cosas y decir, papá, qué fuerte, ¿no? Y que él me diga, y que me agarre con su mano grandísima, que me agarraba siempre y me decía, tú sabes que yo si te aprieto te puedo matar. Cuando era yo muy pequeño me venían unas manos de agricultor así. Nunca me pegó, jamás. Pero me ponía así y me decía, date quieto, no sé si te aprieto te mato, hombre. Venga, hala. Y me iba, ¿no? Entonces digo, coño. Entonces eso me da rebe. Por eso digo que fue curioso porque no me lo creía. Por una cosa que decir, no, no puede ser, ahora no puede ser esto. Te imaginas que luego llegaron Goyas, dos, ¿no? Sí, 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 sí. Llegaron cosas que nunca hubiera imaginado y cosas maravillosas. Que ese adolescente nunca hubiera imaginado. Jamás, jamás. En la última fila de Fernando el profesor. Yo era una persona acomplejada, asustada. A mí me costó mucho, o sea, la crisálida me duró mucho tiempo. Y entonces, sí, yo creo que es una mezcla de inconsciencia. Y de determinación. O sea, yo no quería volver atrás. Yo no quería volver atrás. No he querido volver atrás. A veces sí vuelves atrás. Amas a mucha gente de allí, ¿no? A otras no. Pero hay mucha gente a la que amas. Pero no quería volver atrás. Entonces había unos años que te dices, yo tengo que demostrar algo. No a ellos, a mí. ¿Le tomaste la matrícula a alguien en el pueblo? Dijiste como de un día cuando vuelva voy a decir. No, sí, sí, de un día cuando vuelva. O a ti te guardo especial no cariño. Mira, no, no, no. Soy una persona cero rencorosa. Pero sí hay algo que cuando te han hecho daño el recuerdo de ese daño, en cualquier circunstancia, puede volver. Se lo ha ganado ahora mismo a ese niño de ahí, te lo hacen en alguna manera a ti. O sea, y más cuando los actores, esta profesión, los músicos, los creativos, los artistas, ¿no? Estamos siempre ahí en la fragilidad. En la fragilidad, siempre atentos a lo que pase, siempre atentos a la emoción. Tienes unas antenas para siempre que hay algo, estás rápido a la respuesta, ¿no? Estás en la esgrima todo el rato, ¿no? Te entrenan para la esgrima, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Y con eso jugamos, ¿eh? Cuando sabes que eres frágil, eres fuerte. Yo creo que saber que soy frágil me ha hecho fuerte. Es una frase tontísima, como de Paulo Coelho, me acabo de dar cuenta, una cosa tontísima. Bueno, pero es verdad que la fragilidad te puede llevar a la fortaleza. Sí, pero ser consciente. Ser consciente de que soy frágil. O sea, mira, o por ejemplo, soy cobarde, ¿no? O sea, no sé, me costaría... O sea, por ejemplo, fíjate, tengo un sueño recurrente y ya no lo tengo, ¿no? Yo no me he pegado en mi vida. Jamás. Cuando veías que se reían de ti, ¿no te daban ganas de pegar? No, no, yo huía. Yo huía avergonzado, triste. No, no, no. Era un desecho. Un desecho con mi cartera de... A mí no me van a tal, pero estaba destrozado por dentro. Pero hay un sueño recurrente que era que yo no me podía pegar con nadie. O sea, cuando iba a pegar a alguien, mi brazo iba a cámara lenta y se reían. Digo, ¿por qué? Yo decía, ¿pero por qué va a cámara lenta? Pero ¿por qué? ¿Sabes? Y digo, esto lo tenía que haber hablado con un psicólogo en algún momento, ¿no? Ya no me ha pasado. Pero me pasaba mucho. Digo, coño, qué ganas tengo de pegar. Pero nunca pude. Ni en sueños pude. Y la paternidad te ha cambiado por completo. Pues imagino que sí. No lo sé, todavía. No lo sé. Soy más sensible, sí. Todavía más, sí. Sí, 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 sí. Esas de las personas a las que quieres proteger serán... Fundamentalmente. Fundamentalmente lo de... Sí, sí. Y si ellos contarán su vida cuando tengan que contarla. Como yo contaré la mía o cuento la mía. O sea, yo no quiero contar la tuya ni quiero contarla de estas personas. Entonces, claro, creo que un acto de amor es dejar a quien quiera contar su vida cuando la quiera contar. Y si es que la quiere contar. Anda, que no me ha costado a mí contar la mía. Anda, que no me ha costado a mí abrir un poquito el corazón pensando que igual me iban a... ¿No? ¿Sabes? Y ese camino lo has hecho solo. Entonces, ahora, pues, quieres que haya una protección y que de repente digas no te preocupes, no hay que hacer... No hay que darle un beso a esa señora si no quieres, tranquilo. Pasa nada. ¿Qué no quiero? Pues no se lo des. Si quieres, ¿qué te apetece? O sea, si intentas acompañar, lo hacemos como el culo. O sea, no tengo ni idea. No, ninguno tenemos ni idea. Eso parece. Pero, bueno, al menos sí que... Sí que tengan su... Que tengan su alegría, que tengan su disfrute y que sus frustraciones, pues, las gestionen conmigo, con nosotros, de la mejor manera posible. O ayudarles a gestionarlas, que las van a tener. Y tú que eres un... Me has reconocido que eres un tipo frágil. ¿No te has hecho más frágil? Sí, no, no, sí, sí. Yo lloro por todo. O sea, lloro por todo. O sea, en esta entrevista he estado a punto de llorar como cuatro o cinco veces. Lo que pasa es que no me lo has notado. Espero. ¿Me lo has notado? Es que eres un buen actor. Sí, pero a mí se me pone una congoja aquí, se me pone una congoja aquí y digo, oye... Y además hay una autocrítica, dice, oye, basta, basta. Puedes estar con la lágrima todo el rato. No con la lágrima, sino con el... Tienes que tomar un poco de café, tomas un poco de café... Sí, ya tienes tus cosas, ¿no? Sí, me ha hecho muy frágil, muy frágil. La vida es muy complicada y les estamos dejando una vida a la siguiente generación, pues eso, no sé, más agresiva, creo. No ya más fea o más polucionada, es que más agresiva. Digo, qué pena, ¿no? ¿Han visto alguna peli tuya ya? ¿O algo tuyo? El otro día les dije que era actor. ¿El otro día? Sí, hace poco les dije que era actor. ¿Porque deben tener cinco o seis años? Sí, cinco o cinco años. ¿Cinco años? Y cuatro y medio, cinco, y sí, el otro día le dije a mi hija, le dije, bueno... Sí, le dije... Me dice una cosa muy graciosa. Le dije, cariño, bueno, nada, que no, pues yo hago películas, soy actor. Me dice, sí. Sí, pero mi otro papá es profesor. Le dije, sí, sí, papá es profesor, pero bueno, que yo soy actor. Sí, sí, pero él es profesor, ¿no? Como diciendo... Él sí que trabaja bien. Él sí, ¿no? Él es bueno, ¿no? Digo, sí, bueno, yo soy actor. Entonces le chupo un pie. O sea, le chupo un pie lo del actor y es como, ah, actor, ¿qué es lo que es? Mi otro papá es profesor. Que eso es lo que le ponía... ¿Qué es quita más importante? Hombre, no, no, eso es lo más importante, porque su vida ha estado rodeada de teachers y de profesoras y de gente que tal, ¿no? El actor es como, ¿qué actor? ¿Qué haces, no? Entonces yo digo, coño, pensaba que les iba a interesar, ¿no? Sí, pues es que ya hay, como hay gente que se acercan por la calle y te dicen, hola, hombre, entonces te preguntan, ¿por qué ese señor se hace una foto contigo? No, o si quieren ponerle la foto, les digo, no, hombre, no, me pongo yo, no los pongo, da igual, no sé, si se pongan los niños, digo, no, no, no me apetece. Entonces ya pues les explicas, ¿no? Entonces se lo expliqué y se lo voy a intentar explicar más. A ver, oye, a ver, ahí habrá gente que nos esté viendo y criticará esta forma de paternidad, ¿qué le dirías? No les puedo decir nada, no les puedo decir nada, o sea, están en su absoluto derecho. O sea, no puedo, yo no voy a cambiar la forma de pensar de nadie. Yo sé cómo ha sido, ha sido magia y mis hijos no solamente tienen una familia, tienen más familias y una familia que está muy cercana, aunque esté muy lejos, ¿no? Y es algo difícil de explicar, es complejo, yo entiendo que es un tema complicado y no les puedo decir nada, o sea, no puedo, sí es cierto cuando uno puede entrar en el terreno del insulto, en el terreno de la discusión, yo no entro porque, porque me resulta raro explicar que todo lo que dicen es todo lo contrario. Pero claro, están en su derecho, también hay cosas que se hacen mal, entonces, como voy a poner yo, como les voy a decir que no, que sí que hay cosas que, bueno, que se deberían, pero bueno, es un debate, es un diálogo, que si se quiere entrar ahí, hay que entrar desde ciertas perspectivas, no desde una cuestión muy emocional. y yo, si algo soy, soy emocional. Entonces, no puedo, no puedo. O sea, yo le cuento mi vida a María Santísima, pero no de golpe a dos millones de personas. O sea, no tengo ninguna barrera. Si alguien se ha acercado con cariño, con afecto, en el momento tal, yo, vamos, quiero decir, no tengo ninguna, ninguna, ninguna cosa por ocultar, nada. e incluso hay algo muy bello en todo esto. Somos una familia de mucha gente, no solo somos cuatro, somos más. Y es extraño de explicar. Y dices, ostras, es que esto es todo. Y digo, sí, sí, yo entiendo, entiendo todas tus dudas, las entiendo. Sí, sí, ha sido un camino que yo también tenía muchas dudas y estuve pensándolo mucho y lo miramos mucho y yo tenía muchas dudas también hasta que se fueron aclarando, viendo, conociendo, entendiendo, sorprendiendo, flipando, diciendo, ostras, guau, buf, llorando y construyendo. Entonces, ahora que todo está en un momento tan mágico, pues dices, pues oye, no, no, ¿para qué vas a abrirlo? ¿Para qué vas a abrir la casa? Para que entre quien sea para opinar. Bueno, ya opinan, en todos los sitios opinan, pero eso yo me mantengo tan, tan discreto ante esto. Pero no, pero no discreto ante la opinión pública, pero sí en general, dices, oye, pues vete a hablar de... A mí yo no hablo con nadie, o sea, ¿cómo no voy a convencer a alguien? ¿Cómo le voy a... Por favor, están en su pleno derecho de pensar lo que quieran. Y si algún día quieren dialogar, pues que sea de uno en uno, porque no doy, no doy más, pero no. 55 años, un metro 71 y entre sus miles de caras ha sido un pescadero, un azafato, un artista trans, un vendedor de enciclopedias y hasta dos veces cura, la última con Paolo Sorrentino. Y en la vida real, además de varias veces camarero, una vez acomodador y siempre actor. Es fotógrafo en sus ratos libres y hasta fue aspirante a Indiana Jones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!